Hola, mi nombre es Wilson Paulino y estas son las recomendaciones de este mes. Playa Grande. No les voy a decir que esta playa es para todo el mundo porque en realidad es un poco agitada. Le gustan mucho a algunos surfers y a la gente que le encanta la playa que dé mucha vuelta. Pero en realidad vale la pena aunque sea ir a verla, de tan bonita que es. Vayan a Playa Grande y no se van a arrepentir. Una bebida llamada Wilson Diario. La venden en la esquina, en Constanza. Tengo algo más que decir. Vayan a probar una bebida que tiene mi nombre. O el nombre de uno de mis canales de YouTube al menos. No se van a arrepentir. Sobre todo las personas que les gustan las bebidas dulces. Porque en realidad es un poco dulce. Como yo, un ching dulce. Zawartur. Zawartur es un YouTuber dominicano. No tengo mucho que decir en realidad. Vayan a ver su canal. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta la comedia en YouTube y todo eso. Él en realidad no es un comediante. Él habla muchos temas diferentes y los aborda y dura... se toma su tiempo hablando de ellos. Así que si a ustedes les interesan ese tipo de videos, vayan para allá que no se van a arrepentir. Creep. The Vintage Postmodern Jukebox. Vayan a escucharla. No tengo mucho que decirles. Espero que les guste. Y es un featuring con Hailey Reinhardt, si no me equivoco. Nombres y animales de Rita Indiana. Siguiendo con la guía de Fernando, que me está ayudando con los libros, él me dijo que ese libro de Rita Indiana no tiene desperdicio. Yo, en realidad, él lo estaba leyendo siempre al lado de mí. Él se la pasaba riéndose como un loco mientras lo estaba leyendo. Y me hacía muchas anécdotas del libro. En realidad suena muy gracioso. Así que se los recomiendo. Fernando me dijo que se los recomendara. Así que se los recomiendo por él. Nurse Jackie. Es una serie de una enfermera que es adicta a las drogas. Pero ella es muy peculiar porque ella es muy, muy, muy buena persona. A pesar de que tiene su lado oscuro. En el trabajo ella es un amor y en su vida personal es un desastre. Pero no. Vayan a verla. No se van a arrepentir. Tiene como seis o siete temporadas ya. Whiplash. Esa película no tiene desperdicio. Al igual que Relatos Salvajes y la que sea que yo recomiendo en enero que ya no recuerdo. En realidad Whiplash no tiene desperdicio. Vayan a verla. No se van a arrepentir. Yo no lo veo mucho de la película. Pero van a salir muy motivados después de que la ven. De verdad, vean Whiplash. Camisetas de I'm Sorry Wilson. Tanto de ten un bonito resto del día como yo hago un saco de yuca. Las pueden pedir por el correo hola arroba amsorywilson.com que va a salir en pantalla ahora mismo. Y voy a procesar las órdenes por ahí. Si quieren su camiseta pidanla ahora. Las voy a enviar en orden que me vayan llegando los correos. Las camisetas cuestan 400 pesos o su equivalente en dólares. Y el envío también tiene un costo que se los detalle en el correo. Tanto para local como para el exterior. Así que no se pierdan de tener sus camisetas de I'm Sorry Wilson. Y pídanlas por el correo que sale en pantalla. Espero que les hayan gustado las recomendaciones de este mes. Espero que las hayan disfrutado al igual que el mes pasado. Y recuerden que tengan un bonito resto del día. Bye. Y nada, pidan sus camisetas. No se olviden de perder sus camisetas. Camisetas, camisetas, camisetas. Yo me caso con Fefita. Bien ahí. Yo mato a Benja. Yo mato a Benja. ¿Por qué? ¿Yo mato a Benja? Sí, loco. Yo mato a Benja. Yo no puedo con el árape y la banda.